En tiempos pasados, en las tierras de Rumanía, se cuenta que existía un pintoresco pueblo situado en un valle profundo y misterioso. Este pueblo estaba habitado por gente buena y trabajadora que vivía en armonía con la naturaleza circundante. Sin embargo, el pueblo guardaba un secreto bien custodiado, una antigua y mística historia conocida como la leyenda del lago rojo. Según la leyenda, en este valle vivía una hermosa hada de las aguas llamada Roxana. Ella era la guardiana del bosque y de todas las criaturas que habitaban en estos lugares encantados. Con sus ojos azules como el cielo y su cabello largo como la seda, Roxana era amada y respetada por todos los habitantes del pueblo. En un soleado día de primavera, cuando las flores estaban en flor y los pájaros cantaban sus canciones, Roxana conoció a un joven encantador llamado Radu. Él era un apasionado pescador, profundamente enamorado de la belleza de la naturaleza. Entre Roxana y Radu surgió un amor puro y profundo que hizo que sus corazones latieran al unísono. Sin embargo, su felicidad fue empañada por un malvado y envidioso hechicero, un brujo malévolo que envidiaba la belleza de Roxana y el amor que compartía con Radu. El brujo, con sus ojos enrojecidos de envidia, lanzó una maldición sobre los dos amantes y todo el pueblo. En una noche oscura y tormentosa, el brujo desató la furia de los elementos, provocando una inundación devastadora que engulló todo el pueblo y creó un lago profundo y misterioso, el lago rojo. El agua del lago se tiñó de rojo como la sangre, simbolizando el amor puro entre Roxana y Radu y su sufrimiento. La leyenda cuenta que las almas de los dos amantes se convirtieron en espíritus guardianes del lago, y en las noches despejadas de verano, se pueden ver sus sombras bailando en la superficie del lago, recordándoles a las personas su amor inmortal. Desde entonces, el lago rojo se ha convertido en un lugar sagrado, un tesoro de la naturaleza y un símbolo del amor puro e ininterrumpido. Los habitantes de los alrededores creen que estas aguas profundas y silenciosas aún esconden el eterno secreto del amor entre Roxana y Radu, y su leyenda continúa viviendo en los corazones de aquellos que escuchan el cuento encantado del lago rojo. Gracias. 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 Gracias.